hola hola príncipes y princesas gracias por estar aquí en un vídeo y tomás en el canal prince georgie hoy te traigo un recorrido por mi niso de gran sur vemos que hay nuevas cositas de la colección de comida kawaii todas están muy bonitas hay estucheras muchos artículos de papelería vasitos y 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 los cuadernitos de estos kawaii vean qué bonitos están de pizza donitas sandwiches y 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 también vi estas tarjetitas para regalar tarjetas de felicitaciones varios modelitos y 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 también hay cositas de la colección de barbie y 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 unas novedades que vi de la colección de Sanrio como estas lamparitas ven que bonitas están y hay varios modelitos las figuras coleccionables y y y Encontré estas bolsitas que son como loncheritas. Espero que hayas disfrutado del recorrido igual que yo y si es así déjame un like a mí me ayudaría mucho y ya sabes que nosotros nos vemos en un siguiente vídeo. Bye.